Al concluir el año 2012, se registraron un total de 91.555 solicitudes, de acuerdo con el informe del ejercicio de derechos de acceso a la información pública y acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Durante su sesión ordinaria, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal informó que 86.320 corresponden a solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales el 39.2% se concentran en 15 dependencias y el resto a solicitudes en materia de datos personales. Destacó que en comparación con años anteriores, se registró un cambio en los requerimientos de información de los ciudadanos, ya que entre las dependencias con mayor índice de solicitudes, resaltan la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, siete jefaturas delegacionales y la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que tienen que ver con asuntos cercanos a la ciudadanía. ¡Gracias!